Bueno, esta es la trigésima cuarta o trigésima quinta vez que nos rogan. Entraron dos encapuchados al negocio, sale un cliente, entran estos dos. Yo los veo sospechosos, me voy rápido hacia adelante. Cuando están al lado mío, saca un revólver, quedate quieto que te mato, yo lo empujo, me pega con el revólver en la cabeza y bueno, empezamos a forcejear, uno se mete de espaldas, me saca la plata del bolsillo, yo lo empujo, se cae. El otro que me apunta y me quiere pegar, me vuelve a golpear con el revólver. Yo ahí le pego una trompada, se cae al piso, los agarro a los dos y los tiro hacia afuera. Abro la puerta y los tiro afuera. Se había caído toda la plata que me habían sacado del bolsillo. Yo me voy hacia atrás porque tenía miedo, tenemos al lado otro localcito chiquito que estaba uno de los nenes, digo, se le meten a ellos. Y bueno, no, volvieron a entrar, me patearon la puerta, rompieron el vidrio de la puerta, entraron para juntar la plata del piso, desde ahí me amenazó como para tirarme, yo le tiré con una botella de gaseosa y salen corriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!